Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitaréme la vida Y entré a una cantina para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró a una guitarra y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Me puse mi mano, le llevo mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Yo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grite de alegría Me puse a esperarla queriéndola amar Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volver a ver Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina, a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que por sus mentiras me enseñó a olvidar ¡Gracias!